Hola a todos, especialmente a mis suscriptores. En el video pasado les mostré la expedición a Marquetalia, espero que la hayan disfrutado mucho. Y como les prometí, para hoy les tengo la entrevista con el sargento Miguel Pascuas, uno de los 48 guerrilleros que con Manuel Marulanda fundaron las FARC después de la operación Marquetalia, donde se enfrentaron con el ejército al mando del general José Joaquín Matallana en 1964. El sargento Pascuas es el único de ellos que vive aún. Él regresó a Marquetalia a recuperar su historia y 007 diálogo con el ya viejo y cansado hombre de las FARC. Sí, ahorita, hoy que estamos aquí en Marquetalia, ¿no es cierto? Estamos aquí en Marquetalia, yo le cuento que aquí, vea, aquí las casitas que tenía de Villa Marulanda, Charro Negro, el teniente Isadillas y Isauro Llosa y como en esa época era ya después de la pacificación que hizo Gustavo Rojas Pinilla, entonces las guerrillas se ubicaron por aquí a trabajar y ya el Partido Comunista nos prohibió, es decir, la lucha armada, pero esta guerrilla de Charro Negro y Marulanda, ellos aceptaron la paz, la amnistía sin entrega de armas. Y se dedicaron aquí en esto, miren, todo esto a trabajar, los guerrilleros trabajaban y formando la finquita y todo y faltó que el gobierno de Guillermo León Valencia apoyara más bien, apoyara más bien por una rehabilitación aquí a todos los campesinos, en ayuda para conseguir, pero porque ya había bastante adelanto de una economía que ya los guerrilleros tenían cementeras, es decir, había mucha agricultura ya para sacar a Gaitania, a Planadas, a Neiva, para vender, para seguir el trabajo, pero entonces como ya Guillermo León Valencia más bien resolvió decir que éramos repúblicas independientes, entonces resolvió que atacara Marquetalia. Ya atacaron aquí a Marquetalia con los 16.000 soldados y con la ayuda de los gringos, pues el plan Lazo, a exterminarlo, que en tres semanas acababan aquí la guerrilla y que estaba aquí Marulanda y todo eso, pero no, entonces viene la violencia, viene esa represión y ya nosotros más bien nos sacaron de aquí los 16.000 soldados, es decir, de aquí nos fuimos porque se acabó la comida, la remesa, pero que así que nos hubiera sacado ya a plomo, como dicen, no, entonces se acabó la provisión, El sargento Pasco recordó que antes del actual acuerdo de paz hubo otros intentos de pacificación y de búsqueda de salida política, otros guerrilleros como Charro Negro y Ciro Ortiz fueron los interlocutores. Por ejemplo, Charro cuando la entrega de la guerrilla de Roa Espinilla a Charro, él comenzó a dedicarse a la política, a hablar con la gente, a que no hubiera más violencia, y el Partido Comunista en ese tiempo era pequeño, también orientó a los marquetalianos que pararan la guerra, que no era mejor la política, y se abrieron esos espacios de la política, y Charro Negro alcanzó a hablar con un coronel por AIP Huila de la 9ª Brigada de Neiva, y con los políticos alcanzó a hablar, y todo se habló buscando la paz, y Marulanda trabaja en la carretera, pero como habían unos grupos de guerrilla que eran liberales del Gerardo Loaiza, y entonces después ya, después de Roa Espinilla, el presidente del Frente Nacional, entonces comenzó a reprimir otra vez, a reprimir a los amnisteados de Roa Espinilla, también nos reprimía, y que a los comunistas, y que a todo esto, entonces, claro, ya, sí, entonces, vuelve y se, la matada de Charro Negro, es la chispa que vuelve y prende la guerra en Colombia, la resistencia. De todas maneras, se corre un riesgo, sí, ¿no?, se corre un riesgo, pero, pero, eh, se está hablando mucho con, con el, con el gobierno, y, y ya, un poco ya más diferente a los diálogos anteriores, de, con, cuando estuvieron en Venezuela, cuando, eh, cuando estaba el camarada Alfonso y otros, pero ahora vemos que hay un respaldo por la paz muy grande, de, de países internacionales, eh, todo el mundo está, eh, mirando sobre la paz, con buena garantía, eh, sobre la paz en Colombia, entonces, nosotros vemos de que, de que, eh, abriendo esa posibilidad, podamos verdaderamente conseguir la paz, y luchamos por la paz, Bueno, espero que estén viendo mis videos sobre Marquetalia, en el próximo les voy a mostrar la entrevista con Victoria Sandino, una guerrillera del Secretariado de las FARC, que ha estado muy activa en el proceso de paz en La Habana, Cuba. Y ahora, comparte este video. Dale like. Y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y en la página web que te dejamos en la descripción. Y una cosa más, ama a los animales. ¡Gracias!